Música Música Todo tu pueblo te acompañamos a hacer tu fiesta Todo tu pueblo te acompañamos a hacer tu fiesta Recorriendo las calles sin casa de tu bello pueblo Recorriendo las calles sin casa de tu bello pueblo Así se baila llamero, con la llamarada marrón Música 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 Junto a nuestra madre candelaria vamos a caminar Junto a nuestra madre candelaria vamos a caminar Todos alegres vamos cantando el sol de tus llameros Todos alegres vamos cantando el sol de tus llameros Así se baila llamero, con la llamarada marrón Música 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 Música